Alabado sea tu nombre Padre, toda la gloria, toda la gloria es para usted Padre Celestial Fue a usted Señor, fue a usted quien hace dos mil años Señor, no solamente por su sangre fuimos salvos Pero Espíritu Santo en todo momento usted pensó en nosotros Señor Cuando fuimos Señor en la oscuridad, cuando usted Padre Santo vino a rescatarnos Cuando usted vino Padre Santo era porque usted ya tenía un plan por cada de nosotros Señor Hoy vinimos aquí Señor en celebración a celebrar tu nombre, poner tu nombre lo más grande Señor Porque usted murió en la cruz y resucitó el tercer día, fue para darnos vida eterna Fue porque usted nunca se equivocó por los errores Padre, es usted que vive aquí, es usted que está en nuestros corazones Es usted que los da hacia paz, es usted que los da hacia gozo Señor tú vives aquí en esta presencia Señor, llénanos de tu Espíritu Padre Santo Es usted que conmueve todo corazón, toda mente que es conectada Señor Señor en esta tarde Señor bendigo tu nombre más alto Cada uno que está aquí símbolo que representa tu nombre Espíritu Santo Háblanos en esta tarde Señor que sea más de tu palabra, que sea más de ti Señor Gracias Espíritu Santo y que esta semana podemos nosotros Señor estar Simplemente agradecido porque usted lo que hizo Señor examina nuestros corazones, Dios está comenzando a decir Quiero examinar cada corazón para tener esa compasión Esa compasión que Dios solamente los puede dar El mundo no te lo va a dar Jesucristo es la única persona que los puede mover el corazón Y los puede dar esa paz, esa libertad Para que tú y yo podemos estar en comunión Para que tú y yo podemos vivir en vida eterna En vida eterna Gracias Espíritu Santo porque tú eres precioso Tú eres lindo Señor Tú eres precioso Padre Santo Hoy venimos Señor porque sabemos Señor Que los vamos aquí agradecidos Los vamos aquí en victoria ¿Cuántos saben que vamos en victoria? De victoria a victoria vamos a estar Denle unas palmas al Señor Porque el Señor se lo merece Ese es el Dios de los dioses Ese es el Rey de los reyes Es el Padre Celestial que los lleva Es el Padre Celestial que los conmueve En nuestros corazones Amén Amén Denle un fuerte aplauso a nuestro equipo de oración Muchas gracias Muchas gracias Bueno ha sido un placer Tomen asientos hermanos Tomen asientos Cuántos se la están pasando En este día Muy alegres Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Pues esta semana me desperté Yo dije wow Ya estamos en el mes de abril Gracias Señor Porque se está moviendo este mes El mes pasado Tuvimos lo que es El reto matrimonial De toda la serie del mes Cuánto aprendieron el mes pasado Yo digo que yo aprendí mucho Para mi matrimonio Cuánto se puede decir Los solteros que también aprendieron Cómo mantener una vida sana con Cristo Amén Puede decir que fue un mes Que la verdad mente los encantó Dios movió mucho Muchas almas Sobrenatural Fue algo precioso Porque Cuánto sabe que nuestro primer ministerio Es a donde En nuestra donde En la casa Verdad Y tenemos que mantener de esa manera Para poder seguir adelante Amén Algo muy importante Esta semana Quiero que ustedes Este Piensen Mediten Oren De la llegada de Cristo Que fue exactamente Lo que Dios Antes de entrar a Jerusalén Que fue lo que Él movió en tu corazón Que fue exactamente Lo que Dios Habló en ti Que fue lo Porque en momentos Cuando Dios fue golpeado Maltratado Escupido Todo lo que se puede decir Que fue algo Que la verdad mente Dios te conmovió El corazón Yo estoy muy agradecido Porque solo en pensando Tengo ganas de llorar Porque la realidad Hoy estamos aquí Porque somos salvos Y si a lo mejor Dices sabes que Yo no conozco a Cristo Déjame decirte Que hoy vas a conocer A Cristo En tu corazón Porque vas a caminar En una relación Dios es relación Dios es amor Dígale a su vecino Dios es amor Y algo muy importante Porque Cristo En ese momento Él iba a ser ejecutado ¿No? Y sabemos que fue Ejecutado Por una manera Que fue ilegalmente Él nunca fue un criminal Una persona Que sea ejecutada La realidad Es una persona Que ha cometido Que un crimen Cuando una persona Comete un crimen Ya sea de muerte Lo que sea En ciertos estados Como aquí en California Especialmente En el estado de Texas En Texas Te ejecutan Hay ejecución ¿No? ¿Cómo se llama Little injection? Te ponen una jeringa Y te mueres Entonces Imagínate El criminal sabe Que tiene que pagar Un precio Pero no es un precio Que como Jesucristo Lo hizo Jesucristo Lo tuvo que Pagarlo en la cruz Fue por tú y yo Porque sabía Que íbamos a tener Que pecado Sabía que nosotros Íbamos a caer En tentación Pero por la cruz Y por la resurrección De Cristo Hoy Tenemos vida Hoy tenemos Que vida eterna Hoy podemos decir Dios Gracias por salvarme Gracias por darme Esa gratitud Gracias Señor Que yo pueda estar En paz contigo Gracias Señor Por liberarme Gracias Señor Por darme Que sanidad ¿Cuánto lo creen Que Dios Es fuerte? Hace dos mil años Lo hizo Dios lo puede hacer Hoy Si Dios lo hizo Hace Dos mil años Jesucristo Lo puede hacer Hoy Nunca dudes De lo que Dios Puede hacer En ti A lo mejor Hoy viniste Fracasadamente En ciertas cosas A lo mejor Viniste Disgustados Con un problema Pero déjame decirte Que esa es mentira Del diablo Hoy Dios Lo va a que Lo va a cambiar Lo va a voltear Hoy tú te vas A ir con el gozo Te vas a ir Con el yugo De Cristo Que es lo más fuerte Amén Comenzamos El tema del día De hoy Es que Domingo De Ramos Domingo De Ramos ¿Por qué le llama Semana De la pasión? El significado De pasión Es soportar El sufrimiento Jesucristo Tuvo que Enfrentar El sufrimiento Durante ese proceso Ella lo había Planificado Ya Dios El Padre Sabía De todo el problema Que iba a pasar Pero el día Domingo De Ramos Y al domingo De resurrección Se considera Semana de pasión O semana santa Como le pueden decir La semana De pasión Era que Dios estaba Entrando a Jerusalén Él estaba En procesamientos Porque la gente Estaba que Ansiosamente Estaba que Alegre de verlos Por todo El milagro Que él estaba Haciendo ¿No? Entonces En esta semana Abarca la fuerte Emoción Y el sufrimiento Que Jesús Atravesó Voluntariamente Mientras se preparaba Para enfrentar La cruz La pasión De Jesús Se basó En la condición De la humanidad Que la humanidad Necesitaba Ser salva O necesitaba Ser rescatada Guiado Por la pasión Elegir Sufrir En la cruz Por nosotros Dios sabía Que antes De morir En la cruz Él sabía Que su pueblo Necesitaba Ser rescatados Sabía De la salvación Hoy en día Dios los dice Necesitamos Ser salvos Necesitamos Ser rescatados Hoy en día Dice Dios Necesitamos Ser restaurados Restauración De tu matrimonio Restauración De que De tu vida Con Cristo A lo mejor Te has apartado De las cosas Del camino De Dios Bueno yo no sé Tu vida No vengo aquí A predicarte De eso Pero a lo mejor Tú dices Señor Yo necesito Una restauración En mi que En mi vida Contigo Personal Yo necesito Conocerte Más Padre Santo Háblame De la manera Sobrematural Que yo te pueda Entender Hay una Distracción Del enemigo Que trae En cada corazón Que es No tener El enfoque Hoy Dios Los da Esa salvación Hoy Dios Los va a rescatar Del pecado Hoy Dios Los va a rescatar De la adicción Que es la adicción Que te está moviendo En este momento Ya sea el alcohol Ya sea la droga Ya sea yo no sé Pornografía Etcétera No vengo a hablar De eso Pero cuál es la adicción Que tú necesitas Ser rescatado Hoy Dios Buena noticia Hoy Dios Te va a rescatar De tu problema Jamás Esto va a volver En ti A menos que tú Te rindes Y dices Señor Estoy aquí Para que tú Me puedas dar Ese corazón Para que tú Puedas salvar De las cosas Que tú vas a hacer Por mí Denle un fuerte Aplauso al Señor El domingo De Ramos Fue su entrada Triunfal En Jerusalén Donde la gente Colocó sus ramos De ropa En el camino Y gritaron Osana Quiero que todos Griten Voy a cantar Tres Uno Dos Tres Diga Osana 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 Que es el significado De Osana Osana Significa Significa ser Sálvame ahora Sálvanos ahora Que es lo que Dios Quiere que tú Seas salvo De hoy Que es lo que tú Vas a gritar Señor Grita Señor Necesito de ti En este momento Señor Yo necesito De tu compasión Señor Yo necesito Que me liberes Del mal Señor Yo necesito Que me sane Mi corazón Necesito Que me sane De cualquier Enfermedad Si tú Tienes un temor Hoy Tienes un miedo Solamente Tienes que gritar Osana Osana En el cielo Osana En el cielo Ese significado Osana Es La pronunciación Significa Es Sálvame Necesito De ti Rescátame Quiero ser Rescatado Quiero que tú Señor Puedas trabajar En mi vida Cuántos necesitan Ser salvos El día de hoy Cuántos necesitan Ser salvos O reconstruir Su vida El día de hoy Amén Está bien hermanos Necesitamos Ser transparentes Yo sé que yo necesito En unas cosas En la área Que Dios Está trabajando Conmigo Cada quien De nosotros Dios Está trabajando En diferentes áreas No somos perfectos La palabra Se llama Imperfectos Somos imperfectos Porque Dios Lo hizo De esa manera Porque sabía Jesucristo Que todavía Estamos bajo Que Construcción Esa es la palabra Construcción Edificar Dígale a su vecino Edifícate Edifícate Yo me digo Yo mismo Luis Edifícate Edifícate Eso se llama Bajo construcción Hoy tú Hoy tú viniste Es porque Queremos Edificar Ciertas cosas Ya sea Nuestro primer Ministerio Ya sea Nuestros trabajos Ya sea Entre nuestros Hermanos Pero la palabra Ideal Es que Edifícanos Vamos a hablar Ahorita Antes Que Jesucristo Fuera sido En la cruz El día lunes Dice Lunes Se purifica El templo Mi casa Casa de oración Llamada Más vosotros Les habéis Hecho Será cueva De ladrones Eso es cuando Jesucristo Estaba entrando El día martes La autoridad De Jesús Es cuestionada Y desafiada Por los líderes Judíos Le habla En parábolas Y confronta Confronta Perdón Su hipocresía Pues Eso quiere decir Que durante ese tiempo Cuando Jesucristo Estaba enseñando Él estaba orando Él estaba sanando Había ese tipo De religiosidad Que estaba dentro Que eran los judíos Entonces Claro que pues Hay ciertamente Personas Por fuera Que se ven bien O sea No hay ningún problema Yo vengo a hablar de eso Sinceramente En ese tiempo Lo que estaba pasando Dentro de los corazones De ellos Eran corruptos Eran que personas Que no querían Saber nada De lo que Cristo El Mesías Quería hablar Simplemente Era un juzgamiento En la manera Como ellos estaban Ahí Practicando Y hoy Te vengo De decir Hoy venimos A aprender Bajo lo que Es la relación Del amor De Cristo Hoy venimos A aprender Lo que Dios Quiere edificar Nuestras vidas Por dentro Amén Denle un fuerte Un fuerte aplauso Al Señor Hablamos del miércoles El miércoles Fue María de Betenia Unge a Jesús Con aceite En preparación Para su sepultura O sea Que Jesucristo Ya había Venía preparándose En su tiempo Él ya venía Predictando Las cosas Que iban a suceder Él sabía De cada día Imagínate Dispertándote De día A día De día A día Que vas a ser Crucificado O sea Dios ya tenía El plan Pero ciertas Personas No sabían Del plan Ahora Dios los recuerda Dice Mira hijo Yo morí en la cruz Fue exactamente Porque yo sabía Que tú tenías Un propósito Antes de conocer Que En el vientre De tu madre Yo ya sabía El propósito Que tú Ibas a ser Cuántos de nosotros Sabíamos que Dios Tiene un propósito Por cada uno De nosotros Aquí Tú eres un propósito Porque tienes Ahí está sentado Y no solamente Por venir a ver La palabra del Señor Pero también Dios quiere hacer Cosas grandes En tu vida Dios tiene un propósito Para tu matrimonio Dios tiene un propósito Para un ministerio Dios tiene un propósito A lo mejor Si tú eres un hombre De negocios Aquí Dios quiere hacer Grandes cosas En tu vida Amén Ahora dice aquí Continuando Dice Durante el proceso Del miércoles Que María de Betenia Lo estaba ungiendo Con aceite Luego hablamos De Judas Hace de atraccionar A Jesús Imagínate Estás entre medio De tus discípulos Entre medio De todos Pero siempre Cuando va a haber Una traición Durante el proceso Algunos de nosotros Lo podemos decir Si alguien Te traiciona En tu familia En cualquier Situación Que tú estés pasando Y te da la espalda Vamos a Para hacer lo mismo Vamos Porque yo amo A Cristo primero Pero no puedo Amar a mi vecino De al lado La realidad Es que Jesucristo Sabía lo que Judas Ya iba a hacer Lo iba a traicionar Hoy me puedo Dar cuenta Y puedo decir Dios Sálvanos Sobre esa Maligna No queremos Tener ese Corazón Queremos nosotros Amar También aquellos Que juzgan Contra nosotros Queremos amar Aquellos que los Traiciona Porque como Podemos decir Que amamos A Cristo Pero no podemos Amar a nuestro Prójimo Tenemos que Aprender a amar A nuestros Prójimo Yo sé que Dios lo hizo De esa manera Porque Judas Cuando lo Traicionó Era un Era como Un parábola Era como Un ejemplo Que Dios Quería Dejarlos Entender Y decir Imagínate Si Judas Pudo venderme Por ciento Centavos Y como Dios lo pudo Cambiar Todavía Dios Lo amó De la manera Como él estaba Todavía Dios Lo perdonó Aún Todavía Porque él De la rebeldía No podía Perdonar Pero si quitó La vida Al fin Del cabo No Pero la realidad Es Nuestra compasión Y corazón Que es Amar a nuestro Prójimo A darle Que darle No importa Las circunstancias Y la situación Es poder Tender El llamado Poder Saber que Dios Los dio ese corazón Amén Dice aquí El jueves Fue que La última cena En oración En el huerto De Sedmaní Judas traeció A Jesús Todos sus discípulos Los abandonó Imagínate Todos sus discípulos Los abandonó Un día antes Jesús tuvo Que una cena Con todos sus discípulos Un día antes Dios ya lo estaba Que Jesucristo Preparándolos Ya le estaba Indicando La situación Lo que iba A pasar Aún todavía No podían Entender Algunos Estaban Todavía No sabían De lo que Iba a suceder En los próximos Cinco o siete Días Imagínate Cuando Dios Te puede decir Un mensaje A ti Hijo Mía Hija Mía Prepárate Porque yo Tengo una misión Para ti Pero antes De eso Va a haber Sufrimiento Antes de eso Va a venir Plagas Antes de eso Va a venir Cosas Extraordinarias Que te vas A enfrentar En tu vida Cuando tú Le sirves Un ministerio Cuando tú Vas como Misionero Acabo de tener Un grupo De misioneros Que vinieron De África Imagínate Todos los comentarios Que yo oí De África Prácticamente Muchas cosas Pasaron Fueron Quebrantados De ver Tanta pobreza O sea Varias cosas O sea Fue incómodamente El horario De como Dormían Y todo eso A pesar Llegar Pero esa Es la vida De Cristo Cuando Dios Te da Una tarea Asignada Tenemos Que poner Que Atención A las cosas Y estar En alerta Así exactamente Lo que Jesucristo Hizo Con sus Doce Disípulos Le estaba Dando Que una Tarea Asignada El hombre Vino Que a morir En la cruz El hombre De Dios Vino a morir En la cruz Y al tercer Día Ser Que Resucitado Crucificado Resucitado Porque así Fue como Dios Lo quiso Para que tú Y yo Podemos ser Salvos Para que tú Y yo Podemos hacer Ministerio Para que tú Y yo Podemos lograr Cosas más Grandes Hoy tú Vives una Generación De bendición Antes Vivíamos De una Generación De maldición La realidad Es que Dios Ya los Perdonó De que De la Maldición Simplemente Porque tú Aceptaste Y dijiste Dios Aquí estoy Yo quiero Una generación De bendición Yo quiero Que mis hijos Sigan la misma Cadena De bendición No de maldición El problema Es que Si no estamos Enseñando A nuestros hijos Hacer bien De las cosas Del Señor Cómo vamos A poder Mantener Nuestros hijos En disciplina Cuánto lo saben Tenemos que Mantener Nuestra disciplina Tenemos que Estudiar La Biblia Tenemos que Enseñarle La Biblia A Jesucristo Amén Amén Dele un fuerte Aplauso Al Señor Y el viernes Acabando el viernes Jesús pasa Por una serie De juicio Ilegales Jesucristo Pasó Por todos Los tribunales Lo que es Una tribuna Un tribunal Es una persona Que te juzga Una persona Un jurado Decir sabes Que esto Y esto fue La condena Que tú hiciste Y esta es la condena Que tú vas a pagar Así que te vamos A dar Cien años De que De cárcel Mas no vas A tener En los próximos Tres mil No sé qué Pero a lo contrario Imagínate Jesucristo Que fue una persona Inocente Víctima Una persona Que cero De pecados Fue que A los tribunales Y que pasó Ahí Le dieron Que La muerte Pero no muchos Sabían Solo porque Condenaban A una persona Que era el Mesías El mundo Todavía estaba Equivocado No sabía De las cosas Que Cristo Iba a sacar Adelante No sabía Que Dios Los iba a salvar Este mundo Porque la realidad Si no fuera Por Cristo No hubiera mundo Si no hubiera Cristo No estuviéramos aquí El día de hoy Predicando Hablando De este tema Pero por su sangre Por la salvación De Cristo Hoy tú y yo Podemos estar Libres De pecados Podemos seguir Adelante Con la palabra De Cristo Podemos ser Salvos Podemos hablar De las cosas De Dios Pero la realidad Es Que es lo que Te falta Que es lo que Tú hoy Quieres que Dios Haga por ti Eso te lo Deo de tarea Eso te lo Deo en tu mente Antes que yo Cierre la predicación Que es lo que Dios Está queriendo Trabajar en tu corazón Que es la compasión Que Dios Te mueve Que puedas Seguir Adelante Amén Dice Las mismas multitudes Que celebraron Su entrada Y ahora gritan Que lo crucifiquen A su salida Imagínate La misma persona Que Dios Estaba haciendo Milagros La misma persona Que Dios Estaba sanando Las mismas Las mismas personas Que fueron Que Jesucristo Les enseñó Al fin Y al cabo Se les voltearon Y que fue Lo que hicieron Crucifiquen Lo Mátenlo Porque la realidad La realidad Estaban que Confundidos No tenían Compasión O sea Hoy en día Dios los ha sanado De un problema Dios los ha sacado De un clavo A otro clavo Pero cuantos De ustedes Y yo puedo decir Yo levanto Mi mano Primero Y puedo decir Le doy gracias Al Señor Porque Dios Me ha sacado De unos Enfrentamientos Muy grandes Cuantos Aquí Dios Los ha sacado De un problema Muy grande Cuantos Fueron sanados Cuantos Fueron liberados Cuantos Fueron restaurados En el día De hoy Como nosotros Le podemos Dar la espalda A Cristo Jesús Que Dios Murió en la cruz Y dijo Hijo mío Yo lo estoy Haciendo para ti Hijo mío Yo lo estoy Haciendo para ti No te das Cuenta Que yo soy El Mesías Yo soy El Rey De Reyes Yo soy Dios Yo soy La compasión Yo soy El principio Y el final El problema Fue que La realidad En estos días Estamos confundidos Hoy Dios Te da La misericordia Y el día de mañana Ya no le quieres Servir a Cristo Hoy Dios Te recuerda Te dijo Hijo Yo te saqué Te saqué Del basurero Yo te saqué De lo más Oscuridad Más profunda Yo te saqué De las pandillas Yo te saqué De la droga Yo te saqué Cuando había momentos Que tú ya no querías Vivir Pero por un Dios En este día Dice Te lo recuerda Yo soy Tu Padre Celestial Yo sé Quién Te saqué De la pobreza Yo soy Dios Quién Que te saqué De la miseria De la miseria Hay un dicho Que dice De la miseria A la misericordia De la miseria A la misericordia Vivíamos De una miseria Vivíamos De una adicción Vivíamos De la pornografía Vivíamos De la lujuria Vivíamos Del alcohol Fuimos esclavos Fuimos atados Pero la realidad Fue que Cristo Jesús Lo liberó Él rompió Que toda cadena De atadura Para que tú Y yo Podemos tener Vida eterna El problema Es El problema Es Que no lo hemos Recordado Quién somos Nosotros En Cristo Hoy Dios Te lo recuerda Dice Hijo mío Acuérdate Si Nomás quiero Que te acuerdes Y que más Dice Dios Acuérdate Y alábame Acuérdate Y alábame Si podemos Alabar Y decir Osana Osana Señor Aquí estoy Osana En agradecimiento Y eso se trata Es Osana Osana Lo que Dios Está haciendo En tu vida Amén Denle un fuerte Aplauso al Señor Dicimos que amamos A Dios Pero Ahí va la palabra Pero Cuánto amamos Realmente A las personas Como podemos Amar a Dios Que no podemos Ver Pero No podemos Amar a las personas Quien los puede Ver Podemos ver Podemos decir Dios Yo necesito Verte Pero Ahí te va Una tarea Asignada Ama a tu vecino Que está Al lado Tuyo Ya Ese es El asunto El asunto Es Que nosotros Tenemos que Amar Así como Dios Dio compasión Con uno Al otro Si tenemos Una Una Dificultad En nuestras Vidas De no Poder ser Una persona Que no Podemos Amar O posiblemente Porque Cuánto sabe Que Dios Es amor Cuánto sabe Que Dios Lo dio El corazón Y el amor Como Como puedes Decir Yo amo A Cristo Pero no No me cae Bien esta Persona Al lado Mío Es una Hipocresía La realidad Mente Pero tenemos Que decir Dios Tú me Dices Un corazón De compasión Yo Pude ser Una persona Mala Anteriormente Pero hoy Dios Te dio Un corazón Que te puede Sanar Mira como La Biblia Lo hizo Con Neboconuzor Neboconuzor Fue una Persona Que no Quería Cristo No quería Dios No creía Era un ateo Completamente Pero Que fue Lo que Movió El corazón De Neboconuzor Fue la fe Y antes De la fe Antes De la fe Ya él Estaba Comenzando A creer En Cristo Pero lo Tuvo Que Desde abajo Lo más Bajo Lo tuvo Que poner Para que Él pueda Que Conmover Su corazón Y tener Compasión Y amar A las Personas Hoy Dios Los dice Tenemos Que amar A nuestros Seres Queridos De uno Al otro Porque así Es como Cristo Lo dijo Es amar Uno a Otros Amén Dice tu amor Por las personas Se basará En tu pasión Por ellas La compasión Es amor En tu acción Dos decir Hermano Sergio Yo te amo Mucho Pero como es La acción Es una cosa Que se dice No es la acción Es la reacción De lo que Te va A mover Cuál Es tu reacción Que te Conmueve Cuál Es la reacción Que Cristo Va a hacer En ti Qué es lo Que te Lleva La pasión De Dios Que tú Vas a Poder Vivir Este Este tema Mensaje Es la pasión De Cristo Es el amor Que Dios Está haciendo En cada vida De nosotros Amén De una Escala De una Diez Que tan fuerte Es nuestra Compasión Con las Personas Te has puesto A decir De una Diez Cuál Es la Escala Algunos Somos Tres Puedes Ser honesto Con ti Mismo Sabes Que yo Necesito Más Compasión Hoy Vamos A orar Por ti Y no Es nada Malo Oh Me están Juzgando No Olvídate El juzgamiento Aquí nadie Vino a juzgar Aquí lo que Se vino A hacer Es edificar Diga Su vecino Venimos A edificarnos Vinimos Que Vinimos Que A que Edificar Venimos A edificarnos Venimos A amar Amar Que Ser una Persona Amorosa Las cosas De Dios Poder Tener En paz Si podemos Amar Vamos A tener Que Paz Vamos A tener Gozo Quien Quiere Tener Una Vida Goza Aquí Quien Quiere Tener Una Vida Victoriosa Aquí Quien Quiere Tener Una Vida De Paz Aquí Por eso Hay Tantas Enfermedades Hay Ansiedades Hay Temor Miedo Por qué Porque eso Lo lleva A la Enfermedad Pero la Realidad Es Dios Quiere Que tú Tengas Una Vida De Paz Una Vida De Gozo Que Todos los Días Tú Te Dispiertes Señor Yo te Miro Señor Gracias Por lo que Estás Haciendo Afrentar Todos Mis Problemas Eso No Me Importa Lo Que Tú Ya Venciste El Problema Que Tú Ya Hiciste Lo Que Hiciste La Biblia Yo sé Que No Está En Mis Notas Pero En Felipenses 4 6 Que Dice No Tengas Ansiedad De Nada Pero Que Ora Por Todo Y Dale Gracias Al Señor Que Ya Lo Hizo Hay A veces Que Dios Se Va A Tener Que Retroceder Solo Para Que Tú Puedas Tener La Fe El Problema Es Que En Este Día No Tenemos Lo Suficiente De Fe Y tú Dices A dónde Estás Cristo Yo No Te Miro Porque Mi Problema Sigue Pero Dios Ya Venció El Problema Tú No Lo Puedes Ver Dios Ya Lo Hizo El Problema Es Que Dios Se Tiene Que Retroceder Él Se Tiene Que Retroceder Para Que Él Diga Hijo Ya Lo Hice Simplemente Tienes Que Creer En Mi Palabra La Palabra Dice Cuando Hay Dos Dice Jesús No Se Movió Hasta Que Fue Movido A Compasión Y La Compasión Es Lo Que Lo Movió Al Pueblo Sintió Lo Que Sintió El Pueblo Y Eso Lo Impulsó A Suplir Sus Necesidades Dice Que Jesucristo No Se Pudo Mover Imagínate Tú Estás Ahí Cuántas De Las Veces Tú Has Visto Alguien En La Calle Donde Quiera Tú Puedes Sentir El Dolor De Esa Persona Ya Sea Una Persona Desamparada Ya Sea No Se El Dolor De Una Enfermedad Pero Si No Tenemos La Compasión Y Sentir Sabes Que Hermanito Yo Siento Tu Dolor Yo Sé De Donde Tú Vienes Yo Sé El Enfrentamiento Que Tú Estás Pasando Déjame Decirte Que Yo Estoy Aquí Hermano Porque Yo Quiero Orar Vida No Te Ha Dado Más Ser Un Cristiano La Vida Te Ha Dado Que Tengas Una Relación Para Que Tú Puedas Estar En Contacto Con Tus Hermanos De Cristo Y Decir Que Es Lo Que Tú Necesitas De Mí Que Es Lo Que Necesitamos De Poder Complacer De Uno Al Otro La Realidad Es Que Aquí Claramente Lo Dice Es Que Eso Fue Lo Que Jesús Se Movió Es La Compasión De La Gente Él No Pudo Salir Mientras Que Todos Sean Sanados Él No Pudo Salir Hasta Que Todos Puedan Ser Liberados Porque Venían Captivamente Del Diablo Eran Atados Pero Aún Dios Fue Ahí A Complacer El Dolor Fue Que A Suplir La Necesidad Hoy En Día Dios Te Dice Hija Mía Hijo Mío Cuál Es Tu Mayor Necesidad Que Tú Necesitas De Mí Que Es Lo Que Tú Necesitas De Mí El Problema Es El Orgullo El Orgullo A veces Se Mete Entre Dentro Y Nos Deja Pensar Nos Deja Actuar Que Es La Realidad Que Necesitamos Todos Necesitamos De Algo Yo Sé Que Todos Yo Necesito Todos Necesitamos Necesitamos Que Dios Trabaje En Varias Cosas En Nuestras Vidas Podemos Ser Débil En Ciertas Situaciones Pero A un Dios Que Los Levanta De Que De Lo Más Bajo Y Los Pone En Su Altar Para Que Podemos Hacer Fuerte En Su Presencia Dele Un Aplauso Al Señor Dice Aquí Mateos Capítulo 9 Versículo 36 37 Dice Pero Cuando Vio Las Multitudes Tuvo Compasión De Ellas Porque Estaban Patigadas Y Desperzas Como Ovejas Que No Tienen Pastor Entonces Dijo A sus Discípulos La Mies A la Verdad Es Mucha Pero Los Obreros Son Poco La Cosecha La Cosecha Es Grandemente La Cosecha Es Algo Valioso Que Dios Hace Pero Nosotros Los Obreros Algunos Somos Poco Que Lo Dejan Tener Ahí Que Dios Quiere Trabajar Cada Uno De Ustedes No Solamente Hay Momentos De Recibir Pero Hay Momentos De Dar No Vinimos Solamente A Que A Comer Espiritual Comida Espiritual Pero Hay Momentos Que Tenemos Que Dar No Te Vengo A Hablar De Dinero Simplemente Te Vengo A Hablar Que Es Lo Que Da Da Tu Tiempo Da Tu Tiempo Cuanto De Nosotros A veces No Podemos Yo Sé Que Cuestiones De Trabajo A veces No Lo Dejan Pedir De Hacer Ciertos Ministerios Pero Cuando Tú Tienes Tiempo Libre Que Tú Puedes Estar Cuál Es Tu Ministerio Es Dar Tu Tiempo Ir A Visitar Enfermos A Que Al Hospital Ir Que Ir A Visitar Hermanos Agajar Una Llamadita Si No Quieren Hablar Contigo No Te Preocupes Mano Text Cuanto Le Gustan Hacer Text Aquí Al Vez Estás Dormido Estás Texteando Así Verdad Hasta Duermas Con Tu Teléfono A veces Estoy Hablando Por Mismo Me Meto En Problemas Con Mi Esposa Cuando Pasa Eso Por Eso Que Dice Que Hay Un Tiempo De Que De Balanceo Un Tiempo De Balanza Mantén Que Tu Teléfono Afuera Pero En Tu Recámara Se Respeta Entonces Que Es Lo Que Yo Estoy Hablando Hay Tiempo De Recibir Y Hay Tiempo De Dar Hoy Un Dador De Tu Tiempo Un Dador De Como Tú Vas A Enfrentar Las Cosas Con Cristo El Día 27 Al 30 De Abril Vamos A Tener Lo Que Es Otra Misión Misioneros Vamos A ir A Camalú México En Senada Estamos Preparando Una Misión Y Estamos Preparando Esta Semana Porque Estamos Hablando De Misión Porque Vamos A Que A Dar Nostro Tiempo Vamos A Que A Dar De Comer Vamos A Que Por Más Almas Si Tú Dices Sabes Que Yo Quiero Ser Parte De Esa Misión Que Es Lo Que Yo Tengo Que Hacer Después Del Servicio Vamos A Darte Más Información De Todo Lo Que Se Cubre En Ese Gasto Y Lo Que Vamos A Hacer Pero Cuántos Saben Que Hay Que Dar Tiempo De Nosotros Hoy Venimos Poner Esa Compasión En Acción Si Cristo Lo Hizo Porque Nosotros No Lo Podemos Hacer Así Que Para El Día 27 De Abril Hasta El Día 30 De Abril Van A Ser Tres Días Y Terminamos En La Iglesia De Tijuana Saludos A Los Pastores Si Lo Están Mirando Pastor Luis Pastor Abigail Los Quiero Mucho Dios Me Los Bendiga Y Bueno Ya Vamos A Cerrar Con Este Tema Y Ahora Vamos A Hablar En Primera De Juan Capítulo 3 Versículo 17 Si Tienen Su Biblia Y Su Palabra De Dios Dice Si Alguien Tiene Suficiente Dinero Para Vivir Bien Y Ve A Un Hermano En Necesidad Pero No Le Muestra Compasión Cómo Puede Estar El Amor De Dios En Esa Persona Si Tú Tienes Suficiente Dinero O sea Que No Se Trata Del Dinero Hermano Gracias A Dios Que Tenemos Una Casita No Tenemos Agua Calientita Tenemos Que Comida Hay Ciertos Lugares Como En África No Tienen Agua Calientita No Tienen Que Cobijas No Tienen Parte Que Puedan Compartir Imagínate Aquí En La Biblia Bien Claro Le Dice No Tener Compasión Yo Sé Que Todos Aquí Tenemos Compasión Porque Dios Mueve La Compasión Dios Hoy Lo Está Preparando Para Un Evangelio El Evangelio No Se Viene Aquí En La Iglesia El Evangelio La Realidad Está En Las Calles El Evangelio Viene De Afuera Para Entrar Aquí Que Almas En Este Edificio Este Edificio Se Viene Aquí Adorar Al Alabar Y A Oír El Mensaje Del Señor Pero La Realidad El Verdadero Evangelio Viene Que De Las Calles De San Bernardino Viene De México A Todas Las Naciones Que Es Alrededor Del Mundo Cuanto Sabe Que Nosotros Vamos A Salir Afuera De Las Naciones Del Mundo Cada Quien Aquí Va A Salir Afuera De Estos Países Van A Ver La Realidad Vamos Hay Diferentes Países Yo Sé Que Dios Va A Preparar A Cada Uno De Nosotros En Guatemala Salvador Costa Rica Colombia México Todas Partes De Las Naciones Pero La Realidad Es Que Dios Quiere Que Tener Una Compasión Con Cada Uno De Nosotros Para Que Pongase De Pies En Este Momento Gloria al Señor Cuantos Están Aprendiendo De Algo En Esta Tarde Cuantos Están Aprendiendo Algo Cuantos Sabe Que La Compasión De Dios Mueve Lo Que Dios Está Haciendo En Nuestras Vidas Hoy Yo Te Vengo A Hablar Y Te Vengo A Decir Que Dios Quiere Trabajar En Cada Uno De Nosotros Como Te Digo La Compasión Es La Pasión De Dios Yo Sé Que Estamos Hoy Hablando De La Pasión De Cristo Y Esta Pero Quiero Que Tú En Este Momento Pienses Diga Señor Yo Sé Que Tú Yo Fui Rescatado Por El Pecado Yo Sé Que Tú Me Liberaste Señor Aún Esta Semana Voy A estar En Meditación Contigo Voy A orar Voy A estar En Ayuno Solamente Quiero Que Ustedes Piensen Diga Señor Yo Estoy Aquí Por Un Agradecimiento Porque Dios Quiere Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Nosotros Y Está Diciendo Jesucristo No Solo Murió En La Cruz Pero También La Compasión Que Los Mueve Yo Sé Que Tenemos Cuántos Tienen Familiares Que No Son Salvos Aquí Yo Sé Que Yo Tengo Familias Que No Son Salvos Tampoco Pero Cómo Nosotros Vamos A Poder Llegar Al Entendimiento De Ellos Cómo Vamos A Poder Llegar Y Decirle Mira Cristo Te Ama Yo Quiero Que Tú Vengas A La Iglesia Yo Quiero Que Tú Vengas La Realidad Es La Compasión Es Simplemente Que Tú Vayas Con Ellos Simplemente Estar Compartir Tiempo Con Ellos Para Que Dios Pueda Hacer Grandes Cosas En Tu Vida En Este Momento Quiero Que Levantes Tus Manos Y Quiero Invitar Al Grupo De Adoración Si Están Aquí Quiero Invitarlos Quiero Que Levanten Sus Manos Y En Este Momento Simplemente Quiero Que De Este Momento Voy A Tomar Un Minuto De Silencio Un Minuto De Silencio Y Quiero Que En Este Momento Cual Sea Tu Problema Cual Sea La Compasión Que Dios Quiere Mover En Tus Corazones Quiero Invitar También Al Grupo De Altar Que Que Es Lo Que Dios Te Está Hablando En Tu Corazón Que Es Una De Las Cosas Que Dios Está Trabajando En Ti Que A lo Mejor Tú Dices Sabes Que Yo Vengo Hoy Porque Yo Necesito Una Atención De Ti Padre Santo Yo Sé Que A lo Mejor Estoy Pasando Por Una Dificultad No Sé Cual Sea La Mayor Necesidad Que Dios Está Haciendo En Una Mejor Persona Que Fui Antes Dios No Está Interesado De Juzgar En Ti Lo Que Hiciste Ayer O A lo Mejor Lo Que Hiciste Hace Una Hora Dios Lo Que Quiere Es Trabajar En Ti Quiere Hacer Cosas Sobrenatural En Tu Vida Que Es Lo Que Dios Te Está Hablando Que Es Lo Que Dios Está Comenzando A Conmover Tu Corazón Que Es Una De La Cosa Que Dios Está Haciendo En Tu Vida Si Eres Tú Hoy Dices Sabes Que Yo Necesito De Ti Cristo Yo Necesito Hacer Las Cosas De Lo Que Yo Estaba Haciendo Antes Cuando Yo Tenía El Fuego De Ti Señor Pero Ahora El Fuego Se Me Apagado Porque Vino Una Distracción Vino Algo Que No Te Pudo Mover Pero Hoy Dios Te Quiere Prender Las Alarmas Hoy Dios Te Quiere Prender El Fuego Que Es Lo Que Dios Quiere Trabajar En Ti Cuál Es Una De Las Cosas Que Dios Te Está Hablando Decir Señor Yo Necesito Más Amor Yo Necesito Aprender Más De Ti No Te Conozco Muy Bien Padre Pero Yo Sé Que La Relación Que Yo Hoy Voy A A A Aceptar Va A Ser Que Unas Puertas Que Dios Va A Comenzar A Abrir Y Quiero Invitarles Aquellos En Este Momento Que A Lo Mejor Dice Sabes Que Yo No Conozco A Cristo En Mi Corazón Yo A Lo Mejor Yo Necesito Tener Esa Compasión Que Usted Está Hablando Yo Necesito Esa Compasión Que Dios Me Pueda Mover Y Decir Padre Simplemente Tú Levantando Tu Mano Significa Que Tú Te Estás Rindiendo De Todo Pecado Que Tú Le Estás Dando La Oportunidad A Cristo Para Que Dios Pueda Trabajar En Tu Corazón No Deje Que Nada Nada Te También Alguien Que Se Quiera Reconciliar Decir Sabes Que Yo Necesito De Cristo Necesito Una Restauración Lo Que Necesito En Este Momento Que Hagan Que Salgan De Sus Sillas Aquellos Que Necesitan Oración Y Decir Dios Yo Estoy Aquí Yo Necesito De Ti Padre Santo Yo Sé Señor Que Hace Más De Dos Mil Años Tú Estabas Sanando Tú Estabas Liberando Hoy Yo Necesito Ese Mismo Fuego De Ti Padre Yo Necesito Que Tú Señor Comiences A Trabajar En Mi Vida Si Eres Tú Sal De Tu Silla En Este Momento Queremos Orar Por Ti A Lo Mejor Necesitas Un Empleo Un Trabajo O Quien Sable Cualquier Situación Que Estés Pasando Sal Adelante Queremos Orar Por Ti Queremos Orar Gracias Te Mira Que Puede Pasar Es Que Te Arrepientas Ya Sabes Que Porque No Levanté Mi Mano Porque No Fui Por Oración Aún Todavía Estás A Tiempo En Tu Silla Pasa Adelante Dios Te Hijo Hijo Dios Recibe Toda La Gloria Recibe Toda La Honra Precioso Hijo De Dios Recibe Toda La Gloria Recibe Toda La Honra Precioso Hijo De Dios Aleluya Gloria Al Señor Gloria Al Señor Quiero Agradecerles A cada Uno De Ustedes Por Venir Aquí A La Casa Del Señor Estamos Muy Bendecidos Porque Sabemos Que Su Presencia Está Aquí No Se Le Vaya Olvidar Que La Semana Que Viene Tenemos Nuestro Servicio De Amanecer A Las Seis De La Mañana Así Que Si Tienen Que Madrugar Algunos Que Son Madrugadores No Se Preocupen Pero Aquí Tenemos Que Estar Antes De Las Seis De La Mañana Para Poder Ir El Mensaje Y Eso Es Porque Estamos En Celebración De La Resurrección De Cristo Y Sabemos Que Dios Va A Hacer Grandes Cosas No Se Olvida Invitar A Su Familia Es Muy Importante No Solamente Porque Va a Ser Próximo Domingo Pero También Sabemos Que Ellos Van A Ser Rescatados Van A Ser Salvos Y Rescatados Amén Vamos Orar Vamos Orar Vamos Orar En Este Momento Le Vamos A Dar Un Agradecimiento Si Necesitamos Más Personas Del Altar Que Los Ayuden Por Favor Si Necesitan Oración Quiero Que Todos Ustedes Repitan En Este Momento Diga Señor Jesús Te Doy Gracias Por Esta Tarde Señor Jesús Perdóname Por Todas Mis Ofensas Mis Pecados Sé Que Usted Murió En La Cruz Del Calvario Hace Más De Dos Mil Años Y Resucitó El Tercer Día Para Darnos Vida Eterna Para Perdonarnos De Nuestros Pecados De Nuestras Ofensas En Este Día Señor Jesús Te Entrego Mi Vida Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Te Doy Gracias Por Reconciliar Mi Vida Contigo Por Restaurar Mi Vida Gracias Por Esta Tarde Señor Llévame Con Tu Presencia Hoy Me Rindo Ante Tu Presencia Y Estoy Aquí Para Escuchar Tu Voz Te Doy Gracias Por Tus Bendiciones En El Nombre Poderoso Cristo Jesús Y Su Pueblo Dice Amén Amén Gloria al Señor Gracias Hermanos Que el Señor Me Los Bendiga Que Vayan Con La Paz De Cristo Están Invitados Tenemos Un Convivio Alguien Sabe Tenemos Convivio Fuera Recibe 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 Toda Cristo Los Miramos El Domingo Que viene A la Una y Media